¿En qué artículo? Nada más con que me diga qué artículo. ¿En qué artículo dice que me pueden pedir mis documentos? Yo le estoy pidiendo que de favor me permita su documentación. ¿Fundamentado en qué artículo? Le estoy pidiendo que de favor... Fundamentado en qué artículo... Si usted no me... no acceda a mis indicaciones, yo no tengo por qué... Fundamentado en qué artículo. Ahorita se las vamos a leer, hasta que deje de grabar. ¿Por qué? ¿Alguna otra cosa o ya me puedo retirar? Nada más le estoy pidiendo que me diga en qué artículo me he obligado a mostrarle la documentación y cuál es mi infracción. Bien, aquí vemos cómo la autoridad municipal desconoce totalmente la ley. Yo me encontraba estacionado con mis intermitentes durante un minuto. Aquí, frente al BBVA Bancomer del monumento Lázaro Cárdenas, cuando dos oficiales, que claramente no se encontraban haciendo nada, estaban aquí platicando sobre la acera. Una de ellas se me pone enfrente, la de los lentes, se me pone enfrente y me indica, me pide que le dé los documentos. Yo le pregunto que cuál es el motivo para mostrarle mis documentos, basado en qué artículo o cuál es la infracción o cuál es el motivo. Y quieren hacer caso omiso. Ninguna de las dos oficiales tiene su nombre identificado a la vista. Ninguna de las dos se identifica y... Pero sí requieren que, o sí me hacen la señalización de mis documentos, piden el apoyo, como se puede ver, llegan de manera prepotente aquí al monumento, llegan de manera prepotente. ¿Cuál es la rosa? ¿Cuál es la rosa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el fundamento para pedirlo? ¿Cuál es el motivo? Pagado de servicio público, te dan el juicio que te refieres, digan que estoy en el gobierno. Bien, aquí vemos cómo... Fundamentalmente es la infracción y por eso. ¿Cuál es la infracción? Pagado de servicio público, tan amarilla, sale, por eso. Si me estoy parando nada más un minuto. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Bien, aquí vemos cómo los oficiales empiezan a tocar. el vehículo le quitan las placas dos patrullas para mí pero qué tal cuando hay cuando hay cuando hay asaltos cuando hay asaltos la autoridad la autoridad hace caso omiso jamás llegan las autoridades pero por una infracción llegaron más de seis policías municipales todos armados de manera prepotente aquí vemos como ellos le quitan la placa es la patrulla mc 306 guión a uno y vamos a voy a arriesgarme al bajarme de vehículo que es parte de mi propiedad privada y que se supone no debo ser molestado para indicarles el número de la otra unidad de la policía municipal es mc 306 a uno y la otra unidad es la mc 307 a uno aquí vemos sabemos que nosotros como ciudadanos podemos grabar a los funcionarios públicos pero viceversa no por si la ignorancia de la autoridad la autoridad no no puede grabar a un ciudadano público pero aquí nos retiramos aquí vemos 1 2 3 4 5 oficiales de policía michoacán 5 pero qué tal pues cuando somos víctimas de la delincuencia recordarles hace un par de semanas hubo 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 un ejecutado hubo un ejecutado aquí a unas cuadras y pues la autoridad ni sus luces pero nada más me paró dos minutos y y ya tengo aquí a seis vehículos aquí vamos a salir también vas a salir que bueno que vas a salir me amenaza cuál es tu nombre cuál es tu nombre dale al servidor público aquí el señor asegura que soy servidor público no tiene ni idea de lo que me dedico a mi amenaza con subir el vídeo ninguno de estos oficiales está identificado únicamente ella maría c elías r de policía policía municipal es la única oficial detenida los demás oficiales no están venas que tuve entre una llamada aquí me encontraba llegué así sobre la acera de de vancomer ya está cerrado el estacionamiento me bajé menos de un minuto al cajero y ya cuando regresé ya estaba un oficial muy prepotente pidiendo mis documentos y le sólo le pregunté que por qué se me pone enfrente del cofre con el arma encima del del cofre y y pues ya pidió refuerzos como si la autoridad cuando se le necesitara llegaran así de rápido ya tenía aquí tres unidades de policía municipal y más de seis son a ver son dos cuatro seis ocho policías ocho policías aquí rodeando mi carro pues como no les quise dar lana ni nada les pedí el fundamento o les pedí que fundamentaran el por qué me estaban pidiendo mis documentos y por qué querían detenerme eso les molestó aquí a los oficiales y enseguida llamaron a hace cuatro y ya tengo ya tengo aquí a ocho policías cuando un ciudadano lo necesita tardan hasta media hora en llegar pero bueno ya ya ahorita me quitaron las placas ya esto se irá al tribunal de justicia administrativa y ya ya veremos no la voy a firmar gracias no es necesario aquí vemos que señala que a las 7 14 siendo el 8 de agosto estacionarse en un lugar prohibido no presenta tarjeta de circulación ni licencia según ellos el artículo 88 fracción 4 el 50 fracción 17 17 y observaciones conductor agresivo para ellos la agresividad es pedirles que fundamenten sus hechos y pues bueno a ver y a ver qué cuánto me sale la infracción